El que sabe lo que es estar en tu pellejo, mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quiere sostar, el que fuele a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que dice que no es una regresada